Se ve acercado un joven aquí a los estudios de la radio para contarnos él, en este caso, bueno, que ustedes saben todo lo que ha sucedido en estas últimas horas con el cierre del maxiquiosco Lucero, con las denuncias públicas y que terminaron incluso con denuncias en la policía comunal de Varadero las cuales las ratificó ayer el subcomisario Mario Méndez donde dijo que no había una, sino que eran varias las que se habían radicado durante la mañana que obviamente esto después habrá que se le dará traslado a la fiscalía y demás la doctora María Eugenia Otero que también confirmó que había denuncias en defensa del consumidor y bueno, todo esto acarrea que vayan apareciendo nombres o sea la señora que salió a aclarar que no tenía nada que ver con la familia que no era ni la esposa ni la hija como se la acusaba que dijo que estaba dispuesta a ir a la justicia o a la policía a llevar, en este caso, el teléfono y comenzó a aparecer el nombre de un joven que supuestamente algunos lo asociaban con que era el socio otros decían que era el empleado por eso él vino hoy a los estudios de la radio y lo vamos a escuchar ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo es tu nombre? Jorge ¿Qué vínculo tenías vos con Lucero? Yo era empleado de Lucero O sea, me ha llegado el comentario de que no sé si él decía que yo era socio o la gente pensaba que yo era socio de él pero no, no, empleado a mí me pagan un sueldo, yo cumplía un horario Sí, él en algunos momentos lo hablo por conocimiento porque tenía publicidad conmigo Jorge me dijo que vos eras el socio de él que vos por ejemplo en el caso nuestro con el compromiso con Dale Power pagabas la publicidad vos y creo que a mucha gente le dijo que vos eras el socio Sí, no, nada que ver ¿Cuánto hace que trabajabas con él, Jorge? Y yo más o menos tres años, ponele En esos tres años siempre estuvo el negocio digamos de la misma manera con la boca de pago No, yo arranqué a trabajar ahí antes de que tuviese el... Era solo un comercio Era solo un kiosco, sí Al tiempo que yo entré a trabajar al pasado de yo un mes, ponele dos meses, no sé puso esta empresa Pago 24 Ajá Que después la cambió por otra Al último tiempo Ajá Ahora, qué sé yo seis meses, por ejemplo Como te dijera ¿Cuánto hace que... ¿Vos seguías trabajando hasta estos últimos días? Hasta estos últimos días, sí ¿Hasta qué día trabajaste? Y yo fui el sábado a la mañana y ya me enteré que ya no habría más ¿Te lo dijo él? No Me enteré porque estaba todo cerrado Y bueno, y los días que siguieron estaba todo cerrado hasta hoy De hecho le escribí un mensaje al celular pero lo había dado de baja O sea, no, no... No te respondía Claro Lo busqué en Face, tampoco O sea, le eliminó el perfil De hecho la señora que... La primera señora que habló Ana Sí Bueno, ella me mandó un mensaje a mí porque yo soy conocido de la hija Supongo que otra vez y ella me ha visto ahí trabajar Y me mandó un mensaje a mí preguntándome si habría o no habría Que era lo que estaba pasando La cuestión que yo le dije Mira, yo fui el sábado a trabajar y estaba todo cerrado Ahí me enteré que ya no trabajaba más Nunca se comunicó conmigo Jorge Tampoco de la familia de él ¿Sabés nada? No, sí, yo tengo contacto con la familia de él El tema es que la familia de él no tenía nada que ver ahí O sea, de hecho la hija y la mujer se fueron hace como seis meses, vamos si te dijera ¿De la casa? De la casa, sí Ya no tenían nada que ver Este... ¿Y nadie sabe dónde está? No, yo no... No, yo por lo menos no tengo idea Ya te digo, ni... ¿Tenían una relación de amistad con él además de la relación laboral? No, o sea... A ver... Por ahí él... A veces me he quedado a comer ahí porque hay un chico, por ejemplo que es repartidor, por ejemplo que también, o sea, somos todos conocidos y por ahí nos hemos quedado algún día a comer hace mucho, igual hace mucho tiempo pasó esto Pero en realidad amistad no más que lo laboral, no... No... nada con relación a todo esto A ver, yo lo que sé lo sé de lo que escuché en, digamos de lo que pasaba en el negocio Yo sé que él... ¿Iba la gente a reclamar? Iba la gente a reclamar De hecho, yo tomé reclamos de gente que se los... Yo se los pasaba a él porque yo no tengo contacto con Pago24 Él... Yo sé que él hablaba con su supervisor y le decía o sea, le decía de los reclamos Yo no sé qué hacía después de que yo me iba porque yo eso, viste no puedo dar fe de si cagó a alguien o no o estafó a alguien o no Yo lo que sí sé es que hay muchos reclamos que son... O sea, que él los reclamó a la empresa que la plata se la quedó la empresa Yo te digo porque a diferencia de otras empresas de cobro como Rapi Pago Pago Fácil que en esas la empresa te da la plata y vos después la tenés que reintegrar en esta empresa Pago24 es distinto o sea, vos tenías que depositar plata para tener crédito para cobrar es decir, tenés como que pagar por adelantado Ajá ¿Entendés? Y cuando se emite el ticket o sea, la empresa ya se cobró ¿Entendés? Por adelantado o sea, si él quería digamos cobrar facturas hasta 20.000 pesos tenía que depositar 20.000 pesos 20.000 pesos Vos vas con una factura de mil ponele yo te hago el ticket o sea, te imprimo el ticket por el sistema y esa plata ya la tiene la empresa ¿Los tickets eran reales? Los que yo hacía por lo menos, sí Porque ayer una señora dijo que por ejemplo no le coincidían las fechas porque fue a pagar creo que en el mes de agosto y le figuraba julio Claro Bueno, ahí ya no sé Yo de hecho yo he pagado servicios ahí y me he fijado si con todo este problema me he fijado si estaban pagos y sí, yo los tengo pagos ¿Y cuando la gente hacía los reclamos ¿le solucionaba el inconveniente? Y sé que algunas personas se lo solucionó le devolvió el dinero No sé si lo puso Pero no se lo reconoció la empresa de pagos Eso es lo que no estoy seguro Si lo puso él a la plata o la empresa Yo sé que hablaba con el supervisor y le decía mirá, tengo un reclamo tengo un reclamo Y bueno y la gente creía que él se estaba quedando él con la plata Ahora, te pregunto lo siguiente vos podés tener uno, dos, tres reclamos pero digamos que te venga sucediendo de hace porque tú ya vienes hace meses Sí, hace bastante O desistís de eso Tal cual O cambiás de empresa O cambiás de empresa o hay otra situación Nosotros bueno, los reclamos arrancaron con EDEN por ejemplo que el sistema no sé por qué tomaba mal el número de la factura y se pagaba una factura que no sé si era el cliente o no que él fue a hablar EDEN lo solucionó algunos pero después siguió cobrando y nosotros o sea, en ese momento estoy hablando hace un año porque los reclamos vienen hace bastante por ejemplo con EDEN empezaron hace bastante yo por lo menos y la familia le decíamos dejar de cobrar EDEN por lo menos o cambiar la empresa pero no sé por qué nunca nunca nos escuchaba él seguía con la misma empresa ¿Era redituable el negocio de las cargas? ¿O de los cobros? No De hecho él mismo le decía que no era redituable lo cual ninguno de nosotros que estábamos ahí entendíamos por qué seguía con ese sistema Digamos si tenía estos inconvenientes no le reconocían eso es algo eso es algo inexplicable no te sabría decir por qué seguía con ese mismo sistema porque incluso él mismo decía que no le servía o sea que no le dejaba plata lo que por ahí le podía llegar a servir es que iba gente pero también después decía que la gente no le compraba nada entonces en definitiva lo único que estaba haciendo era acumular reclamos porque la empresa se ve que no es tan seria ¿En algún momento vino algún supervisor personalmente al negocio? Sí Sí que era con el que él hablaba por teléfono ¿Qué les decía? No él siempre decía que bueno voy a intentar arreglar las cosas voy a intentar ver pero ¿Tenés idea de dónde es la central de la empresa? Y él él es de capital o sea él estaba allá me parece que la central está allá yo te digo mucha información de él no tengo porque yo no hablaba con él hablaba Jorge yo lo que no entiendo es por qué se fue porque a ver yo te digo desde de lo que yo vi que eran las horas que estuve ¿no? yo los reclamos que vi que le hicieron o sea la gente o sea eran problemas de la empresa el tema que cuando nosotros le decíamos andás a la denuncia para que después no tengas problema vos para que vea que vos estás no la hacía ahora si después en otro horario él se quedaba con la plata por ejemplo y hacía tique trucho eso yo ya no lo puedo saber te pregunto lo siguiente el negocio digamos en este caso el servicio de pagos ¿tenían una caja aparte digamos de la caja tradicional del comercio? o sea ¿ustedes guardaban ese dinero en otro lugar? no eran la misma ¿era todo lo mismo? todo lo mismo ¿y hacían durante el día hacían un balance se fijaban cuánto dinero había en las cargas etcétera? sí él lo hacía un poco mental ¿lo hacía solamente él o vos? no lo hacía él y lo hacía mental no es que era tan riguroso tampoco pero él sabía más o menos cuánta plata tenía en el sistema de cobranza y iba sumando con lo que había con lo que ya había vendido o sea con lo que ya había cobrado más lo que le quedaba iba sacando la cuenta más o menos eso pero yo no hacía nada de eso ¿y qué días hacían los depósitos en el banco? todos los días todos los días claro sí porque al tener que poner el dinero para poder cobrar necesitaba poner mucha cantidad de plata si no querés ir seguido al banco ¿entendés? por ejemplo yo hacía mil pesos pero él como no tenía esa cantidad tenía que ir bastante seguido ¿cuánta factura va por día tenés idea? no eso es la verdad que no porque uno imagina que vas pagás la luz el gas el cable ¿no? sí y se acumula ah vos decís en monto de facturas lo diario un estimativo ¿cuánto tenía aproximadamente? y a ver para qué sé yo 40.000 50.000 pesos diarios y ponele sí y llegaba a cumplir con esos 40.000 claro lo que pasa que ponele él depositaba 20 se le acababan los 20 y iba y depositaba los mismos 20 que había recibido ¿entendés? o sea digamos hacía una transacción con el mismo dinero que iba a ingresar claro porque ese dinero digamos era de él que él lo pone en el sistema es como por ejemplo las cargas de los celulares vos para poder llamar primero tenés que ponerle carga bueno esto es más o menos parecido o sea primero para poder cobrar vos le tenés que digamos tenés que poner la plata por adelantado una vez que estás cobrando si vos quisieras sacar la plata del sistema tenés que empezar a cobrar y la plata que vos cobraste es tu plata ¿me entendés? sí en algún momento alguien te insultó o algo en el mismo comercio y o sea la gente iba nerviosa yo entiendo la gente porque la situación y que ya vaya a apagar la luz que son tres mil mangos y no los tengas o sea la gente cuando iba enojada que yo quedaba la cara porque yo estaba casi siempre ahí o sea cuando iban a hacer los reclamos y sí a mí me trataban no me trataban muy bien después me pedían disculpas porque me decían vos no tenés nada que ver pero yo los entiendo o sea ¿crees que puede estar en algún lugar con algún familiar o algo? y yo la verdad o sea si te digo no estaría seguro yo sé que tiene familiares no sé dónde no sé dónde vive no sé nada sé que tiene porque él dice ay tal mi familiar tal pero no no tengo ni idea vos sabés que en los momentos en que también fue víctima de los robos vos estabas también trabajando el del último del último el del último robo que le hicieron ahí sí yo estaba trabajando obviamente todo esto digo nosotros no somos jueces ni nada pero sabés que también ayer se empezó a decir y habrá o sea se empezó a poner en duda ese hecho vos en eso confías en qué fue yo creo que fue porque o sea vimos vimos que la ventana estaba rota o sea salvo que él se haya mandado a robar el mismo o sea yo estoy seguro que fue un robo de hecho él se puso mal sí sí lo recuerdo pero nosotros lo recibimos o sea ese día lloraba o sea y además que estaba la ventana rota estaba el barral en el piso o sea que eso no estaba así estaba una mesa corrida o sea la casa revuelta o sea había un par de lugares donde estaba todo menos desordenado que quedó de ser que estaban buscando plata se llevaron cigarrillos también ¿Pensaste que en algún momento ibas a tener que aclarar públicamente tu situación? y mirá yo ahora o sea cuando se destapó todo esto y sí porque la gente me veía ahí y seguramente de hecho yo ya había escuchado que me habían vinculado con que era socio y o sea muy lejos de eso o sea era empleado me pagaba un sueldo iba a las horas que tenía que hacer lo que sí yo sí le decía a él con los reclamos que él tenía era que dejara el sistema de cobranza y lo inentendible es porque nunca lo hizo sí sinceramente porque él o sea él mismo reconocía que no le servía tenerlo o sea que le traía más problemas pero por ahí y que deshapan los reclamos pero no sé por qué lo seguía teniendo y por qué nunca hizo la denuncia que ya te digo la familia y tanto yo como la familia le decíamos sé la denuncia sé la denuncia porque lo estaba digamos la empresa le estaba robando a él y él digamos indirectamente en los casos de estos ya que ya te digo que yo pude ver le estaba robando a la gente pero en realidad la plata se la quedó la empresa ahora ya te digo nuevamente yo no puedo garantizar si él no estafó a alguien después por ejemplo ese comentario de que los tickets tenían las fechas como cambiadas eso yo ya no te lo puedo explicar o por ejemplo que leí comentario que decían que porque él dejaba que la gente dejara las boletas ¿viste? y él después se las pasaba y se las daba yo leí por ahí un comentario que una persona dejó una boleta después se la perdió y la plata no se la devolvió eso yo la verdad no tengo ni idea es más los reclamos que la gente iba a hacer cuando yo estaba que yo le sacaba fotocopia de la factura los tickets y se los pasaba después yo le preguntaba che le digo o sea el reclamo que yo te dejé lo hiciste sí ya lo vio ya me lo ya me lo reconocieron me devolvieron la plata ya lo llamé el cliente y todo ah bueno digo yo perfecto pero se ve que no o era uno o unos pocos o se ve que no o se ve que eso era mentira porque es increíble la cantidad de reclamos que hay a mi me da pena la gente sinceramente y además que se haya ido porque ya te digo desde mi punto de vista desde el momento que yo estaba para mi el problema lo tenía la empresa en ese caso no se tendría que haber ido o sea tendría que haber hecho una denuncia a la empresa o sea porque digamos ahora si fuese solo eso digamos de lo que yo vi está quedando como estafador bueno en realidad la empresa es la que lo estafó claro y indirectamente le estafó a la gente ahora si después hizo otras cosas eso yo ya no lo sabría pero no me explico por qué se fue y digamos sabiendo que la empresa era la que estaba cometiendo el error y por qué no dejó la empresa desde un principio o sea cuando tuvo el primer los primeros tres reclamos haberla dejado Jorge te agradezco mucho que hayas venido no por favor yo porque nada quiero que la gente me desasocie digamos porque no yo no tengo nada que ver en realidad no sé que si bueno ahí me dijo él que decía que yo era el socio pero nada que ver nada que ver gracias no por favor el empleado del Maxi Kiosco Lucero haciendo su aclaración en una mañana de hoy 11.30 minutos ya venimos cada mañana hay un espacio donde